Les mostraré a cómo instalar addons como este que tenemos aquí, miren, los podemos montar y todos son funcionales, como podemos ver aquí podemos disparar y movernos con comodidad. Si quieren saber cómo instalarlos quédense en el video, para poder instalar estos addons voy a dejar un link en la descripción del addon que tengo yo descargado, ustedes pueden descargar el que quieran, para poder instalarlos en su minecraft tienen que irse a la carpeta en la que se les descarga, a mi se me descarga en la de download. Como ven hay tres tipos, el .mspack o el ms addon, les voy a dejar el ms addon que es solo para instalar los consoles, no van a ocupar usar los otros dos. Le damos click y como ven nos manda directamente al minecraft. Bueno, ya estando aquí, aquí en la parte superior les aparecerá que se está instalando, a mi ya no me aparece porque yo ya lo tengo instalado. Y ya nos vamos a jugar, creamos un mundo nuevo. Y esto pues son las configuraciones que ustedes prefieran. Y esto es importante, deben activar el usar juego experimental para que no tengan fallos helados. Luego nos vamos aquí a paquetes de recursos y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!